¿Cuántos años cumplió la Defensoría del Pueblo en el país y en el Estado del Tamacuro? 23 años. 23 años a favor del pueblo del Tano, a favor del pueblo venezolano. 23 años que desde la Constitución de 1999 conformamos el Poder Ciudadano, al lado del Ministerio Público y la Contraloría General. Nosotros estamos totalmente al servicio de nuestra gente. Muchas personas todavía tienen dudas acerca de las funciones puntuales de la Defensoría. ¿Pudieras hacer un desglose breve de los asuntos que tiene en su cotidianidad el ejercicio diario de la defensa de los derechos del pueblo? En primer orden, la Defensoría del Pueblo tiene en su atribución la promoción, vigilancia y la defensa de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, de las garantías y de todos los bienes y servicios públicos de nuestro Estado, de nuestra gente, de nuestros ciudadanos. Nosotros vamos avanzando también con las inspecciones en cada una de las instituciones del Estado para que esto pueda llevarse a cabo. Somos nosotros los garantes de los derechos humanos en el Estado venezolano. A través de cada una de las instituciones que imperan administración, nosotros estamos allí. En caso de que existiese, por situaciones cualesquiera que sean, algún tipo de vulneración, la Defensoría del Pueblo está para proteger a los administrados por el Estado. Has dicho que pretende ser ustedes la primera instancia de intermediación a la que acuda el ciudadano. ¿Qué consiste esa respuesta que le damos a ustedes al ciudadano cuando acude, cuando toca la puerta a la Defensoría, antes que a cualquier otra entidad penal o pública? Lo primero que hacemos con esa querella o esa petición de quienes nos dan la confianza en medio de una vulneración o de una orientación, porque también lo hacemos así, orientamos y formamos a las personas también. Lo primero que hacemos nosotros es buscar la solución inmediata. Si la conciliación, si el acuerdo existe en esa conversación, en ese buen diálogo y en ese buen trato, la respuesta, pues enseñamos a la gente también, porque lo hemos olvidado. Hemos olvidado el conversar, hemos olvidado la conciliación. La conciliación entre nosotros mismos y cuando se presentan estas situaciones en las mismas personas o en los mismos ciudadanos, lo primero que nosotros establecemos es esto, los acuerdos. Y si eso tiene que buscar una instancia materializada en una institución, pues nosotros también vamos a formar parte de ese peso que la misma Constitución, en el artículo 117, nos da la orden para trabajar en beneficio del pueblo. Se mantienen de puertas abiertas los siete días de la semana, tienen guardias, hablan un poquito de la operatividad de la Defensoría. Estamos de lunes a viernes todo el día, todo el día, a partir de las 8 de la mañana, hasta que el pueblo así lo requiera. En ese momento, cuando ya pase un tiempo prudencial y no tengamos más peticionarios, pues hasta ese momento dejamos la sede administrativa, pero no el trabajo. Porque vamos allá, donde la comunidad, vamos allá, donde la víctima, vamos allá, donde el ciudadano requiera, allí también está la presencia activa de la Defensoría del Pueblo. Los fines de semana igual. En la sede administrativa está el defensor, el defensor de guardias. Pero si la víctima, si el ciudadano, si las circunstancias no permiten llegar hasta la sede, pues el defensor, nosotros tenemos la obligatoriedad de llegar hasta ese lugar, por inóspito que sea, llegar hasta ese lugar para dar la respuesta oportuna. Si somos nosotros la institución garantista, tenemos que dar el ejemplo también de que esto pueda cumplirse a cabalidad. Cuando las personas están en una condición de indefensión y nos permiten a nosotros la confianza de la circunstancia por la cual están atravesando, nosotros tenemos que honrar ese compromiso. Nosotros tenemos que honrar esa causa. No la tomamos simplemente por hacer un expediente o por tener una respuesta administrativa o una gestión administrativa. Lo hacemos y nos empoderamos cada uno de nosotros con la causa que me corresponde a mí. Siempre yo le digo a los defensores, vamos a tomar una causa como que si fuera mía. Como que si me pertenece a mí. Como que si soy yo, es usted el que está en curso dentro de ella, el que está formando parte de ella. Porque nos tiene que doler y sensibilizar. Cada día vemos, mi querido Paco, cada día vemos la defensoría del pueblo, vemos a cada una de las personas que llegan con esa mirada como lejos. ¿Dónde vamos? ¿Qué me puede ayudar? Y tenemos que asumirlo desde allí. No dar una sensación. No todo queda en una sensación de la confianza y de respuesta, sino dar de verdad una acción de respuesta y de satisfacción en medio de la necesidad y la dificultad. ¡Gracias! Probablemente es un сожалению. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!